¡Go, Dani, go, go! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso, 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 eso Eso que hicieron Que se llama reloj, ¿o no? ¿Reloj? Ah, me llama reloj Un día lo vamos a probar, Drago, el reloj Es más, tirá el Benny, Drago ¡Reloj! Vale, sale el reloj con agua alta, ya, Magui ¿Eso no es? Sí, sí, sí Benny, Benny, Drago, dale, vamos Ah, ¿y yo lo puedo hacer con vos? Sí, claro ¿Estás segura? ¿Cómo es? No, pero mostrármelo un poquito ¿Cómo es? Háganlo, Magui, también, por favor Con Walter A ver Que lo hacemos Pero está flojo de pila mi reloj igual, ¿eh? A ver ¿Cómo? ¿Así? Sí, así A ver, a ver ¿Y ahora? Espera, a ver ¡Ahí! Ah, yo tengo que levantar ¡Dale, Drago! Mirá que bien Cuidado Cuidado Pero ¿cuándo pasas por abajo? ¿Pero cómo pasa por abajo? ¿Cuándo pasas por abajo? No sabes cómo, ¿eh? No Pero no pasa por abajo ¿Eh? No, no, no Cuidado, Lau No pasa por abajo ¡Qué reloj raro ese! ¡No se entiende! ¡No se entiende! Con dos pajarones No te digo una cosa ¡Hay que darle cuerda a eso! No, no salió el reloj No sabemos nunca ¿Qué reloj es? ¡Esto es un desastre! Yo te digo Se viene la gran final Sí Ya tiene Ya tiene